¿Quién lo ha dicho lo de las preformas? ¿Y algo más? ¿Alguien sabe algo sobre performance? ¿Conocéis la palabra? ¿No? Lo sabes, me da vergüenza. Me da vergüenza. Venga, tú dime algo. Yo. ¿Tú sabes? No sé, una representación directa, artística. Una representación artística, bien. Bien, guapo. De lo que vamos a hablar aquí un poco para que tengáis una idea básica o primigenia de qué va esto. Normalmente, o el error más básico que cometemos al hablar de performance, y que muchas veces, incluso nosotros, somos los primeros en hacerlo. Porque yo cuando mi madre me decía, ¿qué vas a hacer por ahí? Y yo, nada, una performance y tal. ¿Y eso qué es? Mama, como el teatro. Bueno, pues no. Porque es lo más distinto que hay al teatro. Tiene mucho más que ver, por ejemplo, con la música que con el teatro. Tiene por tres ítems, por decirlo de alguna manera, que son el tiempo, el espacio y la presencia o el cuerpo. Y que precisamente cada uno de esos ítems, al hablarnos así someramente, este salón de actos, esta sala. Y en teatro sabéis que hay un escenario que puede representar desde la luna hasta la celda de una cárcel o la habitación de un hotel. Y luego el cuerpo, que está a la vez la característica más definitoria, y es que el performer es él. O sea, cuando actúa Nieves, pues es Nieves. No es Margarita de Grecia o una reclusa de vis-à-vis o un personaje. Vamos, no se interpreta ningún personaje, ni se representa nada. Yo creo que ya lo has dicho todo. Si no, te vas a... Si, ya, dí tú algo. No, lo has dicho todo y yo ya no tengo que decir. Yo creo que lo mejor ahora ya es empezar a trabajar. Bueno, bueno. ¿No? Sí. En la tele hay un plano muy típico. Ah, sí. Que lo llaman over the shoulder, por encima del hombro. Y que es que en una esquina se ve aquí el... Si me vas a poner más claro. Eso se ve... Por ejemplo, ahora está enfocado en el hombro. Y él se ve ahí. Entonces el foco es esto. Sí. Lo tienes en el hombro. Sí. Entonces ahí ahora lo enfoco a él. Vale. Y el hombro está desfocado. Puede ser desde lejos. Te acercas. Lo enfocas. Ahí te das toda la vuelta. Y haces lo mismo, pero al contrario. Entonces ahí coges un ojo. Te estás hablando. Y ahí coges en el lateral. Sí. A lo mejor me lo estoy enfocando ahora en la pizarra. Habla alguna cosa bien. Cuenta hasta diez. Uno. Dos. Tres. Se ve todo borroso, ¿sí? Cinco. Y ahí podéis ir cambiando hasta que se enfoque. Ocho. No es el mismo, es otro. ¿Cómo va a ser el mismo? Es copafle y seca. O la de leer. Como pasa tres euros, me ha ido hasta las diez. No es el mismo, es el mismo, es el mismo, es el mismo. T1LO3E11V2, Metrobús, 10 viajes, T2M3803. Válido en Metro Madrid, EMT y Metro Ligero. Utilización según tarifas, incluidos IVA y S.O.V. CIF Q7850003J, consérvese hasta la salida. Cuatro del once del dos mil catorce, veintiuno a veintiséis. A ver, por aquí yo creo que Abel tenía algo, ¿no? Abel, ¿nos ibas a dar un saludo de basura tú? Sí, sí. Antes, pues ahora, ahora se va. ¿Por qué no querían que pasara más? Asura dice. 12.n.2015.13.2.31. Patrimonio Nacional, Dirección D y Medios. Fax. D. Jefe del Servicio de Coordinación. A. Delegado en San Ildefonso. Asunto. Pasa gratuito. S. barra ref. Fecha 12 de enero de 2015. Número de páginas incluyendo portada, uno. El martes 13 de enero visitarán el... Rivera Calero. Área de informática, entre paréntesis. Y por detrás pone Abel.Logreda, flecha usuario, 10 de enero, flecha, contraseña. Gracias. Adrián Valés. Paj 10 barra 4. Ejercicio A. La densidad del agua es igual a P. Mil kilogramos por metro cúbico. El volumen de un cubo de dos metros de lado es V igual a ocho metros cúbicos también. C. Si recorro, 54 metros. A nueve segundos, mi velocidad es de 6,6 metros por segundo. La aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo. La toma de corriente suministra un voltaje de 220 voltios. Cinco. Vectoriales. Velocidad, velocidad, aceleración, fuerza. No vectoriales. Presión, temperatura, frecuencia. Hostia, luego estos son unas pilas números, eh. 1,2 gramos centímetro cúbico. Oye, un kilo partido de mil gramos por un metro cúbico partido de... Muchos ceros. Y luego 0,00000012. Y más números. 0,00014 gramos por un kilo partido de 10 a la 3 gramos. Igual a 1,4 por 10 a la menos 7 gramos. Y así sigue. Y por detrás un dibujo. Bueno, bien. Gracias. La parte de esto que me gusta más. Lo importante aquí es lo que dice. Ahí tenemos. Seguro que tenemos más por aquí. Seguro. A ver. ¿Esto es esto? Sí, claro. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Alejandro. Letra, nombre, apellido, ciudad, país, coche, animal, comida. P, P, 5, Pelayo, X, 5, Pérez, 10, Puerto Rico, 5, Porsche, X, X, 25, M, 5, Marina, 10, Márquez, 10, Madagascar, 10, Mitsubishi, 10, Marmota, 10, Melón, 55, V, 5, Verónica, 5, Bacio, 5, Venezuela, 10, Volkswagen, 10, Ciudad Negra, B, 20, 50, R, Ramón, 5, R, Rodríguez, 5, Rumanía, 5, Renault, 20, S, 10, Sara, 10, Sariego, 10, Sahara, 10, Seat, 5, Serpiente, 10, Z, 50, F, 10, Florentino, 10, 5, Fernández, 10, Frankfurt, 5, Piat, X, 10, Frisuelos, 40, G, 10, Gonzalo, 10, González, 10, Grecia, X, 10, Grajo, 10, Guinda, 50, J, 10, Jorge, X, 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 10, Jaguar, 10, Jaguar, 30, T, 10, Tadeo, X, 10, Tanzania, 5, Toyota, 10, Tortuga, 5, Tortilla, 40, L, 10, Luana, 5, López, 10, Libra, 5, Lanzo, Robert, 10, León, 10, Lengua, 50, Q, 5, Quique, 5, N, 10, Nadia, 5, Núñez, 5, Zambia, 5, Nissan, X, X, 25, E, 10, Helena, X, 5, Egipto, X, 10, Escorpión, 10, Ensalada, 35, Y, 10, Iris, X, 15, Islandia, X, 5, Iguana, X, 25, C, 10, Carla, 10, Córdoba, 10, Córdoba, 5, Citroën, 10, Camello, 10, Congrio, 55. ¡Qué padre! Gracias. Sonido. Bueno. Alguien más por aquí teníamos que ir. Registro sanitario número 27.000, Dios mío, lo he leído mal, me van a suspender, 27.01992, no leo lo que hay, agua periódicamente controlada por laboratorio del doctor Oliver Rodés, Barcelona, envasado por la compañía de bebidas Pepsico, Avenida de los Olmos, 2, 0103, Vitoria, bajo licencia de Pepsico Inc., Puchades NI. Teléfono del consumidor 900-164-164, proteger de la luz solar y de olores agresivos, conservar el lugar limpio, fresco y seco, evitar el contacto directo con el suelo, Pepsicola con pan, 4, 06-08-00-127-112, Acuafina, pureza garantizada, agua potable preparada, consumir preferentemente antes del lote, ver envase o tapón, 50 centilitros. Bueno, evidentemente podríamos... Ah, se tiene autopegado y todo, se puede pegar. La lletana de librería SL, TIF, BO 8549784, Pau Clarís 85, 0810 Barcelona, teléfono 93-318-1739, barra FACS 934120250. Comandes arroba laie.es, factura simplificada, descripció, import 1-1-2290, base 22,2, IVA 4, torna a posar IVA 088, total IVA inclòs 22,90, efectiu 40, canvi 17, 10. Factura 100, barra 60, 101, 44, 32, referència 13, 64, 48, 65, data 28 del 04 de 2016, 18, 45. Disponen de 30 días para efectuar cambios, no se devolverá el dinero. Changes permiten durante 3 días, no refunds permiten. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Como veis, esto es un... Se ha producido un poema, que podría ser mucho más largo, porque seguro que algunos de los que no habéis querido leer tenéis ahí basura acumulada y seguramente esta línea de basura común podría ser mucho más larga, pero que no tenemos tiempo suficiente, así que vamos a parar aquí. Gracias. Yudi, es que ella es fea de lejos, de cerca, es que ella es... ¡Fau lo feo! ¡El tiempo, arroja! ¡Lo arroja! ¡Toro con su avión! ¿¡Papau lo feo! ¿Todo das lo en , quien tiene avión? Sí. ¿No estemos luego después? Se ha venido en el vsgo. ¡Después ya no hay más errores! ¡Banú! ¡Banú! ¿Qué vamos a hacer con todos estos aviones? Vamos a hacer una batalla de aviones, pero no la vamos a hacer aquí, la vamos a hacer en la calle. Todos los aviones, nos vamos a ir a un lugar y vamos a lanzar todos los aviones a la calle. Y luego, ¿qué lo recogeo? Al final, es un trabajo colectivo. Se quiere que se hubiera en la silla el que recoge el avión. Yo le voy a dar el avión. Y señalo a ti. Y vienes a recoger... Eres la nueva candidata a Supervivientes 2017. Da igual, coges. ¡Para! O sea, la coge su ruido, oiga. ¡Para! 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 Lo que hay que le deblo, ¿eh? Hay que le deblo, ¿eh? Aldo, te di como una sonrisa ¿Qué tal la silla? A Saúl, a Saúl Va, cállate la boca No, yo tengo la cámara, no puedo Dame media vuelta, Elena Escucha si lo ven y lo vienes A Saúl A Saúl Núria Sara, a Saúl Sara, a Saúl Sara, Sara Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ahora voy a grabar, es una infrastrisa La estructura de 3 metros. Aldo, sonríe. Aldo. Qué feo. Triste. Mira el cara de mi guapo desde todos los lados, tío. Sí. Mira el espejo de la pesquisa, la pesquisa. ¡Vamos. Para la comulancia. Cuatro. Corte. Pequeno. Pequeno, poqueno. Pequeno, poqueno. Pequeno, poqueno.